Bien, seguimos con el noticioso y llegamos a nuestro bloque deportivo con los comentaristas más tarados de América. Estos imbéciles realmente son sensacionales y nos van a comentar este partido con la selección de Senegal que lesionó a tantos jugadores. Ya es un hospital realmente la selección peruana. Adelante Lalito y Tito. ¡Sudemos la camiseta! ¡Sudemos la camiseta! ¡Sudemos la camiseta! ¡Que cada gol sea una fiesta! ¡Otra vez! ¡Choceritas! ¡Sudemos la camiseta! ¡Arriba! ¡Lindas! ¡Lindas! ¡Lindas voces, choceritas! En primer lugar, antes de comenzar el bloque deportivo, un aviso de servicio a la comunidad. Se necesitan jugadores para la selección. Por favor. Por favor. Hay 11 cupos libres. Hay 11 cupos libres. Y a cualquier cosita acercarse a la bidena. Allá, ahí estáis esperando. Seguro raro. ¡Primicia! ¡Primicia calentita! ¡Dale la sabe! A ver, a ver. A los jugadores de Senegal les gusta romper piernas. ¡Anda nomás! ¡Ya! ¡Saluda! Poco le faltó. Buenas noches a toda la teleaudiencia del noticioso y sobre todo a esta secuencia. ¡Ah! 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 ¡Mi secuencia! ¿Qué? ¡El bloque deportivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranquilízate! ¡Ah! ¡Está de refilón y te ha sacado! ¡Dale otro pelotazo! Ahora sí merece su pelota. Merece que te dé pelotazos de este tarado. ¡Puedo! ¡Vamos con la pelota! ¡No me dejan ni siquiera presentar la primera nota! ¡Ya se me arroba! ¡Que de arranque! ¡Nomás vienen las fallas! ¡Hay que moverme! ¡No, esto no puede ser! ¡No, no, no! ¡Esto no puede ser! ¡A vista! ¡A vista, chicos! ¿Cómo se ve? ¡Ahí ven, se ve! ¡Ahí está! ¡Se ve! ¡Se ve el foul de los negros! ¡Se ve el foul! ¡Se ven los toparoos! ¡Se ven los toparoos! ¡Se ve la dislocada! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se truth anda日! ¡Pero lo проблемUS! ¡Se ve cómo se retuerce cachito! ¡Anhidades! 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 Está tan grande, está tan grande. Ah, mira. Está dolorido, está dolorido, está dolorido. Este es el dolor. Este, este, este. Este, acá, no va a ir más ahí, no va a ir más. Bebe, hombre. ¡Mire! ¡Vada! Este, muchachos. Ahí casi te rompen la oreja ya. ¿Hasta cuándo voy a hacer mirar? También me tarado, eres baboso. No, pues, tengo una babosada. ¿Qué voy a pensar? Es que estos muchachos que son grandes, adultos, van a tener un momento infantil. No han tenido infancia y nunca han tenido pelota. ¡Claro! Vamos con la primera nota, chucherista. Todo sobre el partido. El triunfo de Perú, vamos a verlo. Chucherista, ya está todo listo para el partido entre Perú y el equipo de Senegal. Comienza la carnicería. ¡Ay, maldito! ¡Tosco! ¿Que tú no eres hombre? ¿Qué cosa? Si soy bien, hombre. ¿Qué te has querido? ¡No te metas conmigo, que te doy un beso! ¡Bésame! ¡Ataque Perú, señores! ¡Ataque Perú, señores! ¡Ataque Perú, cabezazo! ¡Casi, casi! Zambrano, que no lo puede conectar bien. Continúa el partido. Verde Perú al ataque, en el área. El arquero punta, quinta, que salva. Y la pelota se va afuera. Ahí está la repetición. Una reacción feliz del portero. ¡Ahí está el partido! ¡Uy, otra vez lo bajaron! ¡Ataque Perú, Ando! ¡Cóbrame! ¡Qué soy, imbécil! ¡Qué cosa! ¡Ah, yo te engolgo! ¡Yo te engolgo! ¡No me voy a ganar! ¡Ya, tranquilos! ¡Uy, qué se han creído! ¡Esa es morcillo! ¡Uy, qué revientan a los muchachos! ¡Están ganando los negros! ¡Ah, está campeón, Paolo Guerrero! ¡Ahí está el portero! ¡Sí, está campeón, Paolo Guerrero! ¡Ahí está! ¡Voy con cámara! ¡La toma, Paolo! ¡Para, gol! ¡Bol! ¡Peruano! ¡Gol, yo lo hice! ¡Ahí veo la repetición! ¡Gran remate de Paolo! ¡Ja, ja! ¡Un beso pa' ti! ¡Besos! ¡Gol, gol, pizarro! ¡Oye, qué sentido! ¡Qué sentido! ¡No soy! ¡Ahí sigue el partido! ¡Oh! ¡Oh, maldito! ¡Chupa, chupa! ¡Roja para el negro! ¡Se da! ¡Punto ha sido un partido duro! ¡Parece que los negros vienen de renovación! ¡Parece que marcarían los tríos pa' que nos maten! ¡Ahora cómo voy a bailar en el tumbao! ¡Eh, chamala, que sí! ¿Qué opinas de ese equipo que vino a golpear? ¡Vino a chancarlos! Bueno, sí, estos negros parece que son cachacanistas, boxeadores, karatecas, pero no futbolistas, hombre, joder! ¡Han venido a patear! Bueno, creo que falté yo en el equipo porque cuando yo juego el Perú juega bonito, porque yo soy bonito, soy Pepa. Y esos negros no solo son malos, sino que no tienen todas sus vacunas. ¡Ah! Si tuvimos la camiseta, tuvimos la... ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba, Perú! ¡Ya, ya, ya! ¡Canta bonito! ¡Ah, ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ese es tarado! ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? ¡Eh, eh, eh! Pero era una camisería, eso debería trabajar en, no sé, en hospitales abogados. Yo no soy cantante, pero sea baboso, yo no soy, yo soy periodista deportivo de una trayectoria reconocida. Bueno, bueno, eso sí. Bueno, vamos. Ya. Y ahora sí, vamos, seguimos con las notas aquí en la... ¡Sí, juega! ¡Eso, pues! A uno le bajan los caballos, uno viene con unas ganas a trabajar. Ese rata ha parido. Hay varios ratoncitos que están mordiendo los cables. ¡Avíse, chicos! ¡Ahí se ve la rata! ¿Cómo se ve? ¡Ahí se ve la rata! ¿Cómo se ve? ¡Se ve todo el campo! ¿Se ve todo el campo o no? ¿Se ve todo el campo o no? ¡Sí, se ve todo el campo! ¡Se ve todo el campo! ¿Cómo está el campo? ¿Maltratado o está bien? ¡Hay una grieta! ¡Hay una grieta! ¡No, que ese debe ser el desagüe! ¡Debe ser el desagüe! ¿Se ve la perrera o no? ¡La perrera! ¡Es bien grande! ¡Es bien grande! ¡Ahí está la fosa o no es la fosa! ¡Claro, el túnel! ¡Ah, no! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Esta es la zona! ¡Esas ratitas han salido! ¡Esas ratitas chiquitas son! ¡Claro, pues! ¡Esos pericotitos! ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que al loco, al loco le cayó en la espalda una ratita chiquita? ¡No te puedo decir! ¡De rato! ¡De todos lados están! ¡Sí, la espalda le cayó! ¡La espalda! Bueno, seguimos con los dos, ¿qué tenemos? Bueno, a continuación, el mago Marcarian está más preocupado que Trambullo en Semana Santa porque todos están lesionados. Vamos a ver al mago Marcarian. ¡Sudemos! ¡La camiseta! ¿A dónde va? ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma tu yapa! ¡Toma! ¡Ay, árbitro! ¡Toma! ¡Escúchate, pero qué malditos estos cocodrilos! Profesio, ¿cuántos jugadores están vivos? De los 30, 14 han quedado vivos. Estos negros vinieron a matar. ¡Y otra vez, toma! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Me destrozó la rodilla! ¡Fuera! ¡Ah! Recién me entero que estos negros en su país eran caníbales. ¡Ahí está querido, Clarice! ¡Para gol! No me queda otra que llamar a los cremitas o a los postrillos. O si no, voy a llamar a última hora a Carti o al Checho Ibarra. ¡Profe, mi marido no va más! ¡Está roto, joder! ¡Toma! ¡Desgraciado! Es un encargo de los uruguayos. ¡Tumba, tumba! Profesor, con tanto lesionado, mejor hay que quedarnos. Vamos a dar vergüenza en la Copa América. Estás loco. Yo tengo que seguir cobrando mi sueldo. Porque hay que ser realista. No vamos a campeonar. Mi meta es el Mundial y no la Copa América. ¿Profesor, y el loco? El loco, el otro día se fue a ver a las coleguitas de Playboy. ¡Ah, no es posible! Esos cocodrilos han pateado todos mis compañeros. El pobre a víncula está todo morado. A Zambrano lo rompió un zambo. Y a Guerrero un zambo lo levantó por atrás. ¡Ah, creo que mejor nos vamos, nos quedamos! ¡Ay, la pesta, oye, ¿qué pasa? Oye, este vio en el partido, a mí me duele, por Dios. ¡Oh, sí, qué barba ya! Han venido a romper acá la celebración. Y han visto cinco jugadores titulares fuera. Y pues, parece que los uruguayos han dado su aceitada a los de Senegal, porque no sé. ¿Tú crees que con esas bajas le vamos a ganar a Uruguay? No, 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 está difícil. Bueno. Vamos, vamos, vamos con la primicia. Primicia calentita. Primicia calentita, primicia calentita. Ya comenzó la Copa América. No, 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 estás equivocado. La Copa América no arranca también. Ya comenzó la Copa América, pero la Copa América de los penales. Ah, ya, de la cárcel. De la cárcel. Sí, vas a ver esta nota muy entretenida. Vamos a Castro Castro, vamos a ver a los preciosos. En el penal Castro Castro se llevó a cabo la Copa América Intercanas. El campeón se llevará a mejoramiento de Rancho y una visita al penal de Santa Mónica. Ahí está la selección, los mata por gusto. ¡Ey, socorriñero! Y al compás de la banda de los injertos, todos cantan el himno delincuencial. ¡Somos presos, seamos lo siempre! Ahí está jugando la selección comprometida por el Puma Carranza y Valdir. ¡Ahí está el gol de Valdir! ¡Ay, si metes otro, te prejuiciamos! ¡Valdir, quédate con nosotros! Roba la pelota a Momón, dispara. Se le encuentra ahí el Cholo Jacinto. El toque corto para Momón. 21 disparos y mata al arquero. Ahora la toma el Cojo Mame, toca para los nobles, al arco, ¡gol! ¡Gol! Gran pase el Cojo Mame y celebra todo. ¡Eh, bravo! ¡Qué buena de muerto! ¡Quiero salir! ¡Carajo! ¡Buena, Chato! ¡Buena, Germán! ¡Buena, Rubí! ¡Nos vamos a Santa Mónica! ¡Buena, Río Perú! ¡A la tarde a la Burriere! Mire, yo soy Choro Internacional. Yo debería viajar con la selección argentina para chorear, porque ya hay plata. ¡Me traigo la Copa América! Yo he sido elegido el mejor jugador del campeonato y me han prometido una noche con cualquier vez de tucha. ¡Me doblé! Esta es la hermosa Copa Intercanas. Bueno, quiero agradecer a la cadena Fox Sport, que va a transmitir estos partidos a nivel mundial. Y a causa, sigue siendo el hueco para salir. Ya falta poco. ¡Oye! ¡Con las camisetas! ¡Pudemos a ver! Oye, me había cuenta que ahí en el penal Castro Castro hay una zona de palco, ¿no? Sí, VIP. Zona VIP. Zona VIP, tínelo. Ahí está, pobrecito. No te bubles, no te bubles. Parecían canarios ahí, pobrecito. Te capendejas en la jugada, pues. Ahí está. Oye, al Puma Caracic casi no lo dejan salir. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, ya tiene que... Acá. ¿Otro estado donde se han puesto? ¿Qué pasa? Ya, déjala ahí nomás. Se están cruzando los cables. ¡Otro estadio! No, tiene que fumigar, ya. Ya tiene que fumigar acá porque las ratas están... Hay que traer al flautista de Amelín. O sea, no solo desconecta, sino entreveran los cables. A ver, avise, muchachos. ¿Cómo se ve? ¡Se ve la raya! ¡Se ve la raya! Acá hay una maraña de estables. ¿Qué te salió el banderín? No hay banderín, se quedó el hueco solo. ¿Se ven los paños de la pelota o no? ¿Se ve el calentamiento, se ve el calentamiento de los jugadores? ¡Se ve la pelota! ¿El estiramiento? ¡Se ve el pitón! ¿Se ve el pitón? La pichina, la pichina. Bueno, acá es, acá es, aquí es. Ya, ya, jala, acá, jala. Ya, ya, aprieta, aprieta. Otra vez, otra vez. ¡Ay, no! Suéltame. Ya, ya está, ya. Ya, ahí quedó. Bueno, choceritas, eso fue todo en el bloque deportivo. Vamos, 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 vamos. Combinado. 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 Lito y Patrick. ¡Ay, por estos malditos cables casi me caigo! ¿Qué cosa quieren? ¿Que me caiga y se rompa mi prótesis? Vamos, una pausa y volvemos con más aquí en el Noticioso.